Por las calles de Tijuana se veía un morro de soledad Escribiendo de violencia y de pobreza y el sueño bien acelerado Yo buscando hacer leyenda y en la calle represento a los soñados No me hable de bailar, cortes artefactos Y hace poco cayó suerte en la moneda Aprendí que con esfuerzo uno siempre logra y hace lo que quiera Pues bien, sí, soy de alegría Y no escucha esto Decías que no y hasta la canción grababa chiquitita Señoras y señores, relevante el momento Nathanael Cano y Eric Codiciado graban dueto Ya no quedó solamente en redes sociales, en compartidas de historias Ya se metieron al estudio, ya se tomaron la foto juntos Ya grabaron dueto Nathanael Cano y Dímelo pa El Eric Codiciado Y es una rola hasta donde creo Que es escrita 100% por Eric Vamos a ver si Nathanael Cano le metió de su pluma como reggaetoneros Que le hacen fisty fisty Ahí lo vamos a estar checando en estos días El Nathanael dijo Bájale, bájale, no quiero que la gente se imagine nada Que no escuche nada Pero por ahí se escuchaba un beat Aparte si es la misma rola que Eric Que aquí se las vamos a poner Por las calles de Tijuana Se veía un morro de solitar Escribiendo de violencia y de pobreza Y el sueño bien acelerado Yo buscando estar leyendo Y en la calle represento a los soñados No me hablen de bailas Corte, artefactos Y es esta misma rola que nomás le va a meter su parte El Nathana O que es otra ¿Qué creen? ¿Que sea una nueva? ¿O va a ser la de Eric Codiciado que subió? Porque miren Este fit Bájale, bájale ahí Que no se escuche Que la gente no sepa Que no sepa nada Y miren este No suenan tan parecidos Así que espérense Prepárense Porque se viene el dueto Rancho humilde No ha muerto Codiciado con Eric Sigue vivo Y en lata Bien tumbao Así de fácil Así de sencillo Ánimo delincuencia Y puro gorrón de corazón Suscríbanse Activen la campanita Bye bye Compra tu gorra de TJ Hat En Instagram de TJ Hat Y las de Guachiringas En Instagram de Guachiringas Ahí les van sus saludos Gorrones Del último video Señoras, señores Del último video Las relevantes Del lunes Dos mil quinientas vistas Sigan viendo los videos Compartan y comenten Vámonos Dice Saludotes para A Jesús Antonio A Alan ZV A Fernanda Ledesma Oswaldo Munguía A mi compa Ezequiel García A Edward Álvarez A Jaime Eduardo Eduardo Edwin Avendaño Antonio Figueroa A Janay Rodríguez Y gracias a todos los gorrones Jorge Alberto Que ya regresó El gorrón ¿Dónde andabas hijo? Javier Eduardo Play Gamer También ya regresó Manuel Saltillán Orlando Geton Toretto Saludos mi compa Toretto Como quiera que sea Ahí están sus saludos Si tienen YouTube Suscríbanse Activen la campanita Bye